¿Tiene alguna información? No, tenemos el informe de que se reportó este secuestro. Ya se está haciendo la investigación. ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto ambajadas? No, todavía no. Pero yo creo que mañana ya vamos a tener más información. ¿La Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No se sabe qué grupo... No se sabe, no se sabe. Se sabe que es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda. Desde los primeros momentos. Gracias, presidente.